Ya estoy harto de esta maldita pobreza Dios, Dios Dios, si es que existes, no eres parejo A unos de los demás Y a nosotros nos tienes en esta maldita pobreza A ver, déjame ver No podré sacarte el zapato, tengo que cortarlo Mamá, ¿irás a ver hoy a mi papá? Sí, hija Eva, Eva Lupita no está en la casa Vamos a ver muchacha ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Eso no sabes Luis, de sobra Andan buscando a Imelda Torres ¿Imelda Torres? Qué rara ¿Y quién la busca? Tú no eres de por aquí, ¿verdad? ¿A dónde vienes? Mucho gusto ¿Qué es lo que busca? Lupita Lupita ¿Dónde tejas? Es tu turno ¿Qué me respondes por la vacación? Todo va a comer Aquí te mueres, maldita ¿Qué me respondes por la vacación?